Horizontes ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de Canal 4? Les saludamos, como siempre, con muchísimo gusto. Ya es miércoles 14 de julio. ¿Cómo están? ¿Cómo le han pasado ustedes? Hoy un día soleado, un día con tanto de calor, pese a que por la mañana, bueno, pues, tuvimos una temperatura bastante fresca. Bueno, pero lo más importante es que usted esté bien, que usted la esté pasando de lo mejor siempre. Y bueno, pues, antes de irnos ya con la información que tenemos esta noche para todos ustedes, queremos recordarle nuestras líneas telefónicas, el objetivo, el propósito es de que usted a través de este medio nos haga llegar sus comentarios, nos haga llegar sus opiniones, sus saludos, lo que usted considera importante compartir con nosotros. Y por supuesto, también le invitamos para que nos siga a través de nuestras redes sociales. Y además, pues, por ahí nos envíe por ahí un mensajito de repente, teclea algo, algo que usted, insisto, considera importante. Y además, por supuesto, le damos a conocer los horarios en que se repite este su programa Horizontes para que usted decida el mejor horario en que nos quiera seguir. Así que le invitamos para que veamos juntos todos estos datos. Estás viendo Horizontes en Canal 4, el canal de San Miguel. Puedes participar y comunicarte con nosotros a través del WhatsApp en el 415-167-0708 o en el teléfono 415-154-7120. Síguenos en Facebook y YouTube en Canal 4 SMA. En vivo a las 8 de la noche y en repetición a las 11 de la noche o al día siguiente 6 y 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 3 de la tarde. Horizontes de Canal 4, el canal de San Miguel. ¡Gracias! Los considere siempre, siempre, absolutamente siempre. ¿Y qué le parece si nos vamos ya con la información? Antes de irnos con los temas que ya tenemos el día de hoy, quiero comentarles que hemos recibido ya un par de llamadas que nos dan a conocer la preocupación que tienen la gente que vive sobre la zona que tiene que ver entre el entronque que va de San Miguel de Allende a Celaya y Guanajuato y por el otro lado el entronque o el lugar que entronca precisamente la carretera que va de la Cieneguita hacia lo que es precisamente ese tramo carretero del entronque Celaya hacia Guanajuato. Bueno, pues nos han mencionado que ya son varios los vehículos que han sido robados, que les han sido arrebatados a sus propietarios. Vamos a intentar buscar la información de parte de las autoridades correspondientes para saber más en concreto sobre este tema. El objetivo es de que usted, si circula por esta zona, tome sus precauciones, porque además nos comentan que los horarios han sido diversos, puede ser por la mañana, por mediodía, tarde, noche. En fin, tome usted sus precauciones y cualquier cosa que sepa, hay que denunciarlo a la autoridad correspondiente. 9-11 es lo que puede acudir e intervenir de manera inmediata. Insisto, ya estaremos investigando más sobre este asunto del cual nos comentaron esta tarde. Vamos ya con más información. Vamos con Itzel Peralta, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, quien nos habla con respecto a la consulta popular que habrá de realizarse, como usted lo sabe, este primero de agosto, respecto a la decisión de llevar a juicio o no a actores políticos. Señala la dinámica e invita a la ciudadanía para que participe como observador electoral, si es que así lo decide. Seguimos comentándoles. La consulta se llevará a cabo el primero de agosto. Empezará la votación a las ocho de la mañana. Ya está a las seis de la tarde, estará la disponibilidad para ir a votar. Vamos a instalar 194 mesas receptoras de votación en todo lo que es el distrito. Recordemos, el distrito lo conforma San Miguel de Allende, que es cabecera, 32 secciones de Celaya en la parte rural, todo Comonfort y todo el municipio de San José y Turbide. En este espacio territorial vamos a instalar 194 mesas receptoras de votación. Cada mesa receptora de votación va a poder recibir hasta dos mil ciudadanos que puedan ir a ejercer su manifestación respecto del sí o el no para la pregunta de la consulta popular. Contamos con 582 funcionarios, a quienes de entrada les agradecemos infinitamente que han manifestado su disposición por volver a participar con nosotros y estamos ahorita en el periodo de notificación de nombramientos y capacitación de la misma. La mesa receptora de votación va a estar integrada por un presidente, un secretario, un escrutador, nada más. No hay presencia de partidos políticos, es una consulta que exclusivamente está organizando el instituto, pero sí puede haber la presencia de observadores electorales. Como recordarás, ustedes han sido uno de los medios que más nos han apoyado en difundir la convocatoria. Entonces, esta convocatoria sigue abierta. Pueden inscribirse en línea, igual y en el mismo trámite que se hizo para la elección federal, o bien los que fueron aprobados como observadores para el proceso electoral que acaba de pasar, pueden venir para solicitar su ratificación como observadores electorales. El plazo es hasta el 15 de julio. Esto es, tenemos hasta el jueves de esta semana para que las personas que estén interesadas en participar como observadores electorales hagan su registro. Te leo la pregunta, no hay problema. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Es un sí o es no? Te muestro la imagen. Esta, de hecho, es la imagen del modelo de papeleta aprobado por el Consejo General. Viene, ese es el tamaño real, viene el folio. Puedes observar que al igual que las boletas que utilizamos para cualquier elección federal, se desprende la papeleta del folio. Es un mecanismo de participación ciudadana. Tengan tranquilidad y confianza. Es el mismo criterio, es exactamente el procedimiento, el cuidado y el esmero y la seguridad que ponemos para una elección federal. El instituto lo está poniendo ahorita para lo que es la consulta popular, que está a cargo de la Junta Distrital. Un proceso electoral está a cargo básicamente de las decisiones del órgano colegiado, es el consejo, en este caso es la Junta Distrital. Te muestro que es una duda que también me han formulado. ¿Cómo vamos a identificar en la credencial del elector que votó o no votó? Aquí, este es el modelo de marcadora que utilizamos en una elección federal y tiene unos dados. Esos dados son removibles y se mandó a hacer un dado que dice CP de consulta popular. Entonces, ya está establecido dónde se va a marcar y va a traer las iniciales CP para poder identificar que el ciudadano ya votó para la consulta popular. Los resultados llegan directamente a las sedes de las juntas distritales. En ese momento, como en otras ocasiones, extraemos el expediente con los resultados y se da lectura al total de los resultados por el sí y por el no. Si hubiera alguna alteración en el paquete que fuera necesario, tener que recontar los votos de las papeletas, en ese mismo momento se van a hacer. Nosotros contamos, en cada distrito cuenta con todo lo que es el día domingo de la jornada electoral y el lunes a más tardar para poder hacer llegar al secretario ejecutivo del instituto los resultados a nivel distrital para que a su vez el secretario ejecutivo tiene un plazo no mayor a 48 horas para dar a conocer el resultado nacional de la consulta popular. Recordemos una cosa también, para que sea vinculatorio el resultado se necesita que participe por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos en lista nominal. Bien, pues espera una participación alrededor de los 30 mil personas que acudan y, bueno, pues den su sí o su no a esta consulta popular si estamos de acuerdo en que estos actores políticos de alguna manera tengan un juicio, un juicio por las acciones que durante su periodo, bueno, pues se hicieran sobre todo en contra de la población mexicana. Así que, bueno, pues ya estaremos muy pendientes de ello. Es el 1 de agosto cuando se realice esta consulta popular y, bueno, serán 194 mesas las que estarán distribuidas en este distrito 02, que comprende, usted ya lo sabe, los municipios de Allende, San José y Turbide, Comunfort, Guanajuato y parte, que hablaba de alrededor de 30 y tantas comunidades que pertenecen al municipio de Celaya, Guanajuato. Así que, bueno, ya le estaremos dando cuenta de todo ello. Vamos ahora con el doctor Jorge Vidargas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, nos da a conocer el panorama con respecto al COVID-19 y nos habla con respecto también a algo muy importante sobre los contagios en menores, en menores, escuche usted bien, de 12 años. Desgraciadamente sí están aumentando. De repente tenemos días que tomamos hasta 15 muestras en San Miguel, de las cuales están saliendo positivas algunas. Andamos con una positividad todavía por debajo del 20% en general, pero sí es importante. Esta positividad es el número de positivos que salen respecto al total de las muestras que tomamos y eso se puede ir incrementando. Eso nos habla de que el virus está todavía circulando en la comunidad, en la ciudad y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ese es un problema importante. En este momento en San Miguel tenemos gente internada. Alrededor también en San Luis de la Paz también hay pacientes internados. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque puede presentarse nuevamente otra ola de contagios y de complicados por esta situación. Recordemos que aunque ya están vacunados la gente de 40 a 49, los de 30 a 39 todavía no. Y también en esa población hay muchos diabéticos, hay muchos hipertensos y hay muchos obesos. Por lo tanto, pueden ser susceptibles de enfermarse y de complicarse por estas comodidades. Entonces, mucho cuidado. El exhorto es de que sigamos cuidándonos entre todos para evitar que tengamos nuevamente un desastre de salud en San Miguel. El problema de los niños es que los niños, entre más pequeños, más difícil es que transmitan lo que están sintiendo. Puede ser niños que estén irritables, que estén molestos, que no se muevan, que estén cansados. Eso puede ser la sintomatología que esté presentando porque siempre, evidentemente, el niño no puede distinguir, incluso en algún momento, la falta de olfato, de gusto. No puede ser que le duelen las articulaciones o no puede ser que le duelen la cabeza, sino su forma nada más es manifestarlo estando llorando. No hay que ir muy lejos. En San Miguel hemos tenido niños de 4 y 5 años que estuvieron infectados por este virus. Y es en San Miguel y es hace una semana, una semana y media, que tuvimos casos de niños con COVID que afortunadamente se han recuperado de manera favorable, pero está el riesgo. Los niños, todavía no hay una vacuna en el mundo para vacunar a alguien menor de 12 años. No existe. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con ellos para evitar que se vayan enfermas. Además, es muy complicado la cuestión de controlar la movilidad de los niños. Un niño no se lo puede tener quieto, sentado, amarrado, porque evidentemente el niño está deseoso de jugar, de explorar, de tocar, de meterse las manos a la boca. Es una persona exploradora 100% y por lo tanto hay que tener mucho más cuidado. Tratar de todos modos, en ese sentido, evitar que vayan a lugares muy concurridos en este momento, que estarle lavando constantemente en las manos. Si se puede que usen su cubrebocas, que lo usen. Y si no, pues tratar de aislarlo socialmente en términos de no meterlos en un cuarto, pero sí tenerlos dentro de la casa. O sacarlos al patio, en caso que tengamos un patio, para que jueguen si estén en el aire libre, en el sol, pero evitando que tengan aglomeraciones. En este momento, pues llevarlos al parque con otros niños, pues puede ser peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado todavía. Repetimos, la pandemia aún no se ha acabado, no se ha ido, sigue con nosotros, hay que seguirnos cuidando. Bueno, pues son datos que debemos considerar. Primero, nos dice el doctor Vidargas, para niños menores de 12 años todavía no hay una vacuna que sea autorizada. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con ello, sobre todo por la movilidad que pueden tener. Sabemos de casos de jóvenes que acudieron en últimas fechas a celebrar precisamente el concluir sus estudios a la península de Yucatán. De 500 que fueron, por lo menos el 10%, es decir, 50 resultaron infectados de COVID. Es decir, la movilidad de las personas, la movilidad que tienen en este momento los jóvenes, que todavía, por supuesto, no tienen ninguna de las vacunas, bueno, pues provoca que haya un mayor riesgo, un mayor peligro de contagio. Así que insistimos, insistimos. Esto nos corresponde a cada uno de nosotros, el cuidarnos para de la misma forma poder proteger a las personas con quienes convivimos. Sí, sabemos que ya este año y cinco meses pues han sido un tanto tediosos, cansados, aburridos para muchos, desesperantes para la gran mayoría, pero ¿sabe una cosa? O sea, tenemos que seguirnos cuidando. Tenemos que seguir con estos protocolos de sanidad para evitar los contagios, para evitar que esto se nos pueda complicar. Sabemos que en varias zonas, varias regiones de la República, bueno, pues ya hay un problema por la tercera ola de contagios. Vamos a evitar que esto suceda también aquí en, o que lo mismo suceda en San Miguel o en Guanajuato. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues cuidándonos primero nosotros mismos. Aún cuando ya tengamos la vacuna, debemos seguir, insisto, con estos protocolos de sanidad. Y bueno, pues pasando a otros temas, ¿qué le parece si vamos con Laura Bustos, directora del Centro Cultural Inigromante, quien nos habla sobre el proyecto Mojiganga 360, que consta de un micrositio con tutoriales virtuales? Esta vez les tenemos la noticia de que ya tenemos en línea nuestro sitio Mojiganga 360, que es un proyecto educativo digital dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, pero que puede ver también como el público en general. Y está enfocado a que podamos compartir las experiencias de lo que saben hacer, de lo que piensan y de lo que les preocupa. También a una comunidad de sanmiguelenses que desde luego está muy comprometida con las artes y con la cultura en general. Es un micrositio que fue posible gracias al apoyo del programa Ibermuseos, de un premio específicamente que se llama Ibermuseos de Educación, y que lo impulsa a una instancia internacional, que es la Secretaría General Iberoamericana, y que bueno, hizo una convocatoria. El Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Inigromante, participó en la convocatoria, y pues fue el único proyecto de México que fue seleccionado entre más de 200 proyectos que se presentaron a nivel Iberoamérica. Eso nos llena de orgullo, y por supuesto no lo hubiéramos podido hacer, de no ser por la colaboración comprometida y entusiasta de muchos de nuestros tutores y tutoras que en este set justamente grabaron sus videos. Yo los invito a que vean este proyecto, que tiene el nombre de Mojiganga 360, porque como todos sabemos aquí en San Miguel de Allende, las mojigangas son figuras de cartonería, del arte popular mexicano, que nos invitan a bailar, que nos acompañan en las fiestas. Pero también su grandeza nos inspira y nos permite verlas todo alrededor, es decir, estos giros porque bailan, pero esta posibilidad de verla desde diferentes perspectivas y de obtener inspiración también es parte de este nombre de los 360 grados. Y un detalle más interesante que tienen que conocer sobre este nombre de 360 tiene que ver con esta especie de circularidad que se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene que ver con el pensamiento de Ignacio Ramírez el Nigromante, quien él decía, si sabes leer y escribir, educa a alguien y enséñale a alguien que no sepa. Es un deber como nosotros mexicanos hacerlo. El proyecto Mojicanga 360 está dividido en cuatro secciones, expresión artística, saberes vivos, industrias culturales y entorno social. Cada una de estas secciones tiene a su vez cuatro tutoriales por el momento, digamos que es la primera temporada, y de modo que hacen en total 16. Son 16 tutores y tutoras en general, pero estos, digamos, 16 videos se convirtieron automáticamente en 32 y les explico por qué. Porque cada uno de estos videos tiene su versión de interpretación a la lengua de señas mexicana. Quiere decir que también la población con discapacidad auditiva, no solamente de San Miguel de Allende, sino de otros rincones del país y desde luego del mundo, podrá tener acceso a estos conocimientos, a estas experiencias de, digamos, creadores cotidianos, así les llamamos. La idea de este micrositio es que la Mojiganga nos inspire desde diferentes puntos de vista y compartirlo, digamos, en estos espacios de las fiestas que poco a poquito hemos ido recuperando, pero aún a la distancia nos reúne en el espacio digital. El micrositio lo pueden encontrar en la dirección de El Nigromante, bueno, HTTP, si se meten a Internet, y ponen ustedes El Nigromante, diagonal Mojiganga 360, y ahí lo pueden encontrar. Si se meten a cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, siempre están los enlaces muy rápidos para que a un clic puedan llegar al micrositio. Mucho, mucho corazón. Mucha pasión. ¡Aviéntate, lánzate! Dejen de quedarse con las ganas y empiecen a crear. Bueno, si eres de las personas que te gusta crear, que te gusta cuestionar, que te gusta celebrar, esta es una oportunidad para que tú también formes parte de este proyecto de La Mojiganga 360, y bueno, pues es muy fácil poder participar, es muy fácil poder sumarse e integrarte a este proyecto. Así que todos, absolutamente todos, están invitados para formar parte de ello. Y vamos ahora con la señora Maricruz Ayala de Rescatando Seres Vivos con Amor. Ella nos está solicitando a todos nosotros del apoyo de, insisto, de todos, de toda la ciudadanía, para donar material para la construcción de un refugio para animales rescatados. La fundación se llama Fundación Salvando Seres Vivos con Amor, y pues nosotros nos dedicamos a rescatar animalitos que están heridos, que nos reportan cachorros. pues vamos un poco lento, pero ahí vamos. Tratamos de rescatar a lo que se dice a estos seres vivos. Lo hacemos con amor, con respeto hacia ellos, ¿no? Porque pues ellos no pueden hablar, pero pues ahí lo intentamos. Este, pues ahora sí que necesitamos que nos apoyen con varias cositas para nuestro resguardo, que queremos adaptar. El terreno se encuentra en Peña de la Cruz. Este, necesitamos tarimas, láminas, cemento, vigas, malla ciclónica, pues muchas cosas más. Pedimos, este, accesorios, pedimos ropa para poderla vender y así poder, este, comprarle su alimento, su arroz, su avena, y para poder cubrir uno que otro gasto de un perrito, este, atropellado o herido para vacunas, para desparasitarlos, para esterilizarlos, o sea, es mucho el proceso. Recibimos, este, aquí en la ancha de San Antonio, número 3, es una tienda de artesanías donde tenemos también, este, accesorios para mascotas, que también eso va para la fundación. Los invitamos a que apoyen con accesorios, este, con ropa, para poder, este, recaudar fondos para estos animalitos, que pues ahora sí que nosotros lo hacemos con todo el amor y con todo el respeto hacia ellos, ¿no? Entonces, los invitamos a que acudan también para esterilizar a su mascotita, que es muy importante. Excelente la recomendación que nos hace al final, precisamente de esta entrevista, la señora Maricruz Ayala. Vamos a ser responsables, hay que esterilizar a nuestras mascotas y por otro lado, bueno, pues ya lo sabe, en ancha de San Antonio, número 3, ahí en esa tienda de artesanías, usted podrá llevar sus donativos y ayudar a estos animalitos, a estos animalitos de compañía que a lo mejor en un principio los vieron cachorritos, muy simpáticos, muy juguetones y que luego ya se cansaron de ellos, ¿verdad? y entonces, ¿qué es la solución que toman? Echarlos a la calle. Estos animalitos son rescatados por personas de buen corazón, por personas que dedican mucho de su tiempo, de verdad, mucho de su tiempo para darles una mejor calidad de vida a estos animalitos abandonados. Bueno, pues, ¿sabe qué nos corresponde como parte de esta sociedad? Apoyar a este tipo de fundaciones, apoyar a este tipo de asociaciones que la única finalidad que tienen es de brindarles, insisto, una mejor calidad de vida a todos estos animalitos que en alguna ocasión, espero que usted que me está viendo no lo haya hecho, nosotros tampoco lo hemos hecho hasta el momento, abandonar a un animalito. Así que, vamos a apoyar a Rescatando Seres Vivos con Amor, esta fundación que es para proteger a estos animalitos, a estos seres vivos. Y bueno, pues, estamos llegando a la parte final de la información, nos vamos a ir a un corte, pero al regresar, por supuesto, que tenemos San Miguel y su gente, le invitamos para que usted nos siga acompañando, así que, volvemos en unos momentos más. A partir del 13 de julio, Contrastes, un programa de opinión, comentarios y análisis. Sintonizanos todos los martes a las ocho y media de la noche por Radio San Miguel y Canal 4. Participa con nosotros. Ya lo sabes, desde el 13 de julio. Hugo Bailón López desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero el 19 de diciembre de 2011. Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal, Toño? Muy buenas noches. Pues aquí estamos. Pues antes que nada, mucha gente te conoce, pero platícanos. Les quiero comentar que él es actualmente sacristán de la parroquia de San Antonio de Paz. ¿Quién es Efren antes de ser sacristán? ¿De la familia? ¿Cómo te comienzas a involucrar en las tradiciones? ¿Cuál es tu origen familiar? Ah, pues mira, Toño, yo dependo de una familia que siempre ha conservado tradiciones. Yo soy originario de ahí del barrio de Guadiana. Toda esta vida y este, antes de ser, pues, encargado de ahí del Templo de Guadiana, surge, porque, pues, toda, desde mis abuelos, mis papás y mis hermanos, pues, han sido siempre mayordomos de ahí del Templo de Guadiana. Mi mamá, la señora Ester Barrera, pues, era la encargada de la danza tradicional de Sonaja, ahí en el barrio de Guadiana. Yo empecé ahí, ahí, desde ahí empieza, este, pues, mi devoción a la Santa Cruz y mi devoción a todas estas tradiciones que hasta el día de hoy, pues, conservó y conservamos ahí, este, en la familia. Pues, empecé desde los siete años prácticamente bailando en la danza de Sonaja y posteriormente, pues, seguí con, pues, ya la, me encantaba, me encantaba, no nada más empaparme en lo que era la, la danza de Sonaja, me iba con Don Benino Ramírez, una persona fallecida de ahí, del barrio de Guadiana. Yo comencé desde, pues, desde chiquillo, desde los siete, de ahí empecé y, pues, toda la vida fue, más que nada, irme también con ellos, con Don Benino y los señores de, de la, de allá de la comunidad de Soria, pues, me iba a todas las comunidades a pedir, pues, los pollos, me iba a recoger, pues, antiguamente, pues, te daban no nada más pollos para las carreras de caballos que se hacían, eh, te daban, pues, el maíz, el frijol, el garbanzo, diferentes, pues, animalitos que, que eran, pues, pollos, coconos, hasta marranitos, me tocó andar ahí corriendo en, en, en las diferentes comunidades, porque íbamos, no nada más era aquí, en, en, en la ciudad, sino salíamos a las diferentes comunidades, pero, pues, aquí hemos seguido trabajando y, pues, hasta el día de hoy, Toño, gracias a Dios y gracias a la Santa Cruz. Ahorita ya también, eh, bueno, mucha gente sabe que también eres mayordomo del Templo de Guadiana, de la Santa Cruz del Barrio de Guadiana. Platícame, porque ya me interesó mucho esto de lo de los pollos, ¿cómo eran las carreras de caballos? ¿o cómo era esto de los pollos y el porco? ¿Qué es lo que se hacía? Pues, mira, antes, este, salíamos, 15 días antes, 15 días antes, eh, salíamos a las diferentes comunidades, eh, iba, pues, la demandita, que es la imagen que nos, a nosotros nos representa en cada comunidad, eh, iban los señores del tamborcito, que son los que anuncian que vienen las diferentes comunidades, no nada más salíamos el barrio de Guadiana, sino todas las, las mayordomías, pues, salimos a pedir, pues, la colecta, y, pues, es, el, eh, tocaban los zones, y decían, ya ahí vienen los del tamborcito, vienen a pedir ya la, la, la ofrenda para las, para las carreras. Entonces, toda la gente, tengo unas vivencias tan bonitas que Dios me regaló, y, y que la gente, salía con gran alegría, con gran entusiasmo, y llegaban, salían ahí de, recuerdo una señora ya muy, muy grande allí en, en la comunidad San Miguel Viejo, eh, no, la señora ya no veía, pero nos gritó, y a nosotros nos habíamos pasado, y grita la señora, joven, joven, y, nos la, nos regresamos, no, yo no había percatado que la señora no veía, y me dice, no tengo nada, más que darles un cuarterón de, de, de maíz, para las tortillas, para la fiesta de la Santa Cruz, pero era, cada historia que yo vivía, en cada comunidad, y, y el recordar, pues, todo esto, a veces, eh, es bonito, y también a veces es triste, porque a veces también, pues, te, ves la situación, no todas tenemos la, no toda la gente tiene la posibilidad de, de apoyar económicamente, pero, tan grande es, que te den, un, una bolsa de frijol, de maíz, para compartir en la fiesta, de las diferentes imágenes, entonces, recopilábamos todo durante 15 días, pues, nos daban la limosna, nos daban, este, los pollos, y, pues, nosotros ya los, los ponemos en la casa de este señor, don Benigno Ramírez, y, ya el día de la fiesta, el día de la fiesta, se hacían las carreras, el sábado por la tarde, en la parte de atrás, de la escuela Fuego Nuevo, ajá, ahí llegaban todas las personas, que tenían, pues, sus caballos de aquí, de Nuevo Panto, hoja, venían de diferentes rancherías, y, pues, nosotros tenemos todos los pollos ahí, tendidos, ahí, la, los animales que alcanzábamos a juntar, los blanquillos, este, y, pues, ya llegaba la gente, los de a caballo, pues, aparte de que se rifaban un pollo, decían, vamos a correnos este pollo, pero, pues, ya hacían sus, también sus, sus, este, sus apuestas entre ellos, ¿verdad? la, la devoción y la tradición era el, el, el pollo. Entonces, en esto, bueno, me quiero imaginar como las carreras de, de San José, las carreras de San José, que, pues, tenían su, su pollo, y que iban corriendo, y los, muchas veces los enterraban los pollos, quiero imaginarme, y nada más los sacaban ya los pollos en ese momento, para que, pues, los pudieran recolectar las personas que, pues, efectivamente lo, lo tenían, ¿no? O, o cómo era esta situación de los, de los pollos en, en la fiesta de Guadiana. No, ahí, ahí simplemente, pues, algo similar, pero, ahí, lo que era, era, eh, se rifaban el pollo, ahí decíamos, es cojo este, había de diferentes, muchos de diferentes tamaños, porque hasta cóconos, y vivos, y decían, nos, nos rifamos este, y órale, y pues, ya su lana que ellos, pues, apostaban entre ellos, y, pues, esa era la, la, más que nada, la tradición de la carrera, de apostar el pollo, ya la gente, había mucha gente que llegaba, y me decía, pues, véndeme este, véndeme este otro, yo me llevo este otro, y ya, pues, se hacían, cuando mucho, unas cuatro, cinco carreras, no eran así, bastantes, pero, la mayoría de, de lo que se recopilaba, de, de los animales, pues, se vendía a la gente que los quisiera, ya después de ahí, eh, pues, de todo el maíz, y la, lo que se juntaba, pues, se hacía el atole, el atole para dar ahí, en, en las carreras, eran a las cuatro, cinco de la tarde, y, pues, atole de, el tradicional atole de Cascar, ahí, si no, puede faltar ese atole, antiguamente, pues, lo elaboraba la señora Petra Alvarado, su hermana Doña Julia, y, pues, eran las que se encargaban, de, de, de hacer este, la ofrenda, y se les daba, pues, a toda la gente que llegaba, se les daba el atole, y, pues, si había cemas, y si no sus tamales, cemas de, 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 de anís, y ya se les repartía, y, pues, era la ofrenda que, que nosotros, durante quince días, recopilábamos, para la fiesta de la Santa Cruz. ¿Cuándo comienzas a ser mayordomo de Guadiana, Efren? Pues, ahorita, tengo, voy a cumplir veinticinco años, veinticinco años dedicados ahí, a, a, a la Santa Cruz. ¿Cómo compaginas? Porque, si de por sí estar en un templo, es complicado, porque te absorbe mucho tiempo, pues, no me quiero imaginar en dos, porque, ahorita que estábamos hablando, pues, también, tienes mucho tiempo apoyando en San Antonio, ¿cuánto tiempo tienes ahí? Pues, en San Antonio, voy a cumplir, también, veinticinco años, casi, casi lo mismo, nomás que, ahorita, en noviembre, cumplo los veinticinco en Guadiana, y en enero, cumplo los veinticinco, ahí, en la parroquia de San Antonio. En San Antonio, pues, fui invitado, yo trabajaba, fue una casualidad, yo trabajaba ahí, más abajito, en Tinajitas, con mi, con mi primo Panta, en la carpintería, y de repente, pues, pasé por ahí, por la notaría, me encontré a Don Lalo, que, que es, él era el, 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 el sacristán de ahí, y me dice, Efren, este, no me quieres cubrir unas vacaciones, porque no encuentro quien, le digo, ay, Don Lalo, pues, yo no sé nada de, de estar aquí de sacristán, o sea, sí, 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 sabía, pero no es lo mismo estar en Guadiana, que había misa cada, antes, había cada quince días, ajá, en la parroquia de San Antonio, que todos los días, ocho de la mañana, ocho de la noche, y pues, todos los servicios que haga durante el día, por, pues, las diferentes celebraciones, comuniones, este, confirmaciones, bautismos, este, funerales, pues, de todo, al final de cuentas, pues, son muy, muy diferentes, y, y, en Guadiana, pues, es algo mucho más tranquilo. Entonces, ya de quince días supliste al sacristán. Me dice, a ver, pues, quédate, pues, que me quedo, no, un mes, me quedé, un mes, y ya regresa al mes, y dice, ¿cómo te fue? Pues, creo que, le digo, no, no sé, el padre dará, pues, las referencias del trabajo que hice, y, pues, hasta el día de hoy, pues, aquí estamos todavía, en San Antonio. ¿Qué todo haces en San Antonio? Porque, bueno, ya sabemos que eres mayordomo, y ahorita nos vas a explicar un poquito, la diferencia entre un mayordomo, y a lo mejor un encargado, un celador, cosas así, pero, ¿qué tanto haces en San Antonio? Porque también ahí tenemos que estás en la misa, te tienes que salir, a ver, ¿qué tanto haces en San Antonio? Y en San Antonio, pues, es todo un, una, una vida, mira, este, pues, mis labores, ahorita, te cuento como sacristán, este, pues, yo llego siete y media de la mañana, todos los días, pues, para dar la primera llamada, este, empieza la celebración, después de la celebración, pues, ya se despide a la gente que va a la misa, yo por ahí ando, después de, de que se termina la celebración, pues, tenemos nuestra actividad de echarle una limpiadita al templo, que mueve las flores, que, pues, va a haber una celebración, pues, de 15 años, pues, poner todos los reclinatorios, las alfombras, tenerle, pues, todo listo al padre, lo que es, pues, los ornamentos, diferente de, según el color litúrgico, pues, lo tenemos que poner, tener que poner, pues, los calis, andar allí ahorita, pues, sanitizando a toda la gente que participa, y, pues, es toda una vida, es una vida, pero es bonita, porque, te cansas, claro que me canso, porque, pues, a veces, hay días que estoy desde las siete y media de la mañana hasta las diez, once de la noche, pero ya a las diez o seis estás por gusto, digo, es que también es toda una vivencia ir, porque preparas lo de la misa inmediatamente, te sales al atrio, y la venta de las famosas gelatinas. Ah, claro, mira, fíjate que eso de las gelatinas empezó porque no había fiesta de la Virgen de Guadalupe, se hacía la peregrinación que se hace del puente del Fraile hacia la parroquia, entonces, un grupito de ahí, de San Antonio, Doña Ángeles, mi comadre Meche, que en paz descanse, Doña Perita, mi comadre Lolita, nos juntamos un grupito, bueno, vamos a hacerle, vamos a ponerle mañanitas a la Virgen, y decimos, pues, ¿cómo le hacemos para juntar? Ah, le digo, vamos a vender, les digo, miren, vamos a vender, vamos a hacer este, pues, vamos a preparar gelatinas, vamos a vender tacos, fue de la forma de que sacamos adelante la fiesta de la Virgen de Guadalupe, de ahí, pues, sacábamos los fondos, vendíamos cada ocho días, vendíamos ahí, las enchiladas, vendíamos, este, pasteles, vendíamos chicharrones, vendíamos gelatinas, y pues, de ahí, yo ya después, pues, dije, bueno, ya lo hicimos, ya seguimos trabajando, sacamos la fiesta adelante, y pues, toda la gente decía, bueno, ¿y por qué no sigas vendiendo gelatinas? Porque yo ya no vendía las gelatinas después de la fiesta. Ajá. De hecho, este, también hacía mis buñuelos con todo el equipo, también vendíamos lo que era desde octubre más o menos, empezábamos a vender nuestros buñuelos, nos aventábamos a hacer, pues, 40 kilos, esto de buñuelos, ahí, y corajes que hacíamos. ¿De rodilla o...? De rodillita. Y corajes que hacía porque no me gustaba que se rompieran, o sea, que me entregaran ahí todo el buñuelo, todo, y agarraba y se los volví a aventar, aunque fueran mis comades, fueran mis amigas, decían, no, porque no vamos a vender esto, va para atrás. Para que en la miel de todas maneras se rompa. Y en la miel los teníamos que quebrar todos, pero la gente quedaba impactada de ver el tamaño de nuestros buñuelos, y, pues, ya después, este, seguimos, y te digo, la gente empezó a decir, pues, ¿por qué no vendes las gelatinas? Y así fue como me quedé. Entonces, estoy de sacristán, me salgo, y ahí estoy vendiendo mis gelatinas. A veces tengo que ir a llamar, y, pues, no falta que quien le diga, ahí te encargo, o a veces le dejo hasta el puesto solo. Sí, pero sí es todo. Eso me ha tocado, porque la verdad, si dejas el puesto solo, o alguien que llegó ahí a comprar una gelatina, a ver, ahí le encargo, comadrita, ya se saben los precios, y lo impresionante es que se venden muchísimas gelatinas diarias. Digo, yo llego y veo la mesa, y cuando termina la misa, la gente se forma, y se acaban, y, bueno, pero, ¿tú las haces? Yo, ¿tú me dedico? ¿También en rompope? También en rompope. Bueno, ahorita platicábamos que también le gusta cocinar, eres una persona que cocinas, ¿de dónde sale esta cuestión de la cocina de frente? No, pues mira, este, también, pues antes de ser sacristán y de todo, trabajé con unos americanos aquí en Diezmo Viejo, me invitó mi amiga Gior, que ella fue la que me metió a trabajar ahí con ellos, y ella es muy buena cocinera, de ahí, pues empecé como que el gustito de ver, y me gustó, me empezaron, ay, que mira, prueba esto, ay, oye, si le pones esto, entonces entre los dos compartimos muy buenas, este, recetas, después de ahí, este, me metí a estudiar un poquito de gastronomía, muy poquito, y empecé ahí, pues como que jugando, y que, a ver, Efren, hazte esta comida, ahí en los padres, oye, Efren, ¿por qué no cocinas algo? Porque va a venir el señor obispo, y pues a ver qué le prepara, ah, pues órale, a ver, pues qué le hago, no, pues qué esto, híjoles, pues a veces se me cerraba el mundo, pero le hablaba a Gior, mi patrona, yo le decía a mi patrona, le decía, oye, ¿por qué, qué le puedo preparar al obispo? Porque va a venir y no sé qué prepara, no, pues a ver, hazle esto y esto, y de ahí, de ahí nació todo, desde que empecé a trabajar ahí con ellos, con esos americanos, y con esta Georgina, que fue la que me inducció en la cocina, y pues gracias a Dios me gusta, me gusta y sé hacer de todo. Y le sale. Y me sale. Porque es lo que yo le decía una vez, en unos 15 años, yo a tus sobrinas, yo dije, en verdad ese Frenkin cocinó todo, porque te aventaste todo el banquete, y eso la verdad, pues no es fácil, aventarse un banquete, menos cuando no te dedicas a ello. En San Antonio, pues bueno, ya vimos que eres mayordomo, que andas en las gelatinas, en los diferentes puestos, ¿qué más haces en San Antonio, Fren? Ay, pues de todo, un poquito, de todo, fíjate que también, pues, pues también me toca participar dentro de la fiesta de los locos, ahí también andamos en la fiesta de los locos, pues también estoy en coordinación, primero que nada, pues Padre Toño, que es nuestro párroco asesor espiritual, y después, pues así, hay un comité, un comité de encargados, también ahí ando, me piden, pues opinión sobre, pues los grupos que se van a traer, el arreglo de flores, pues este, la pirotecnia, sobre todo también, oye, ¿cómo ves lo del piromusical? Pues también, pero, pues todo lo supervisa, pues el Padre Toño, el equipo de trabajo, que está atrás, de todo lo que se desenvuelve, la fiesta de Señor San Antonio, y pues también participo dentro de lo que es, pues la bailada de los locos, porque también saco mi cuadro, ahí también ando, este, bailo con el cuadro antiguo, con mi compadre Jorge Rubio, me dio la oportunidad, la primera vez que salí, bailé con el cuadro antiguo, pero bailé participando, después de ahí, porque pues yo no, ni iba ni a San Antonio, entonces me invitaron, bailé con el cuadro nuevo, después de ahí, conocí a Don Cruz el Camotero, que era compadre de mi mamá, que en paz descanse Don Cruz, me dio la oportunidad de bailar, la primera vez que bailé con ellos, saqué las mojigangas, ya andaba corriendo el riesgo, de que no saliera, que me, no, que porque las mojigangas no eran de ahí, que no sé qué, bueno, a final de cuentas, hablé con Don Cruz, y todo, arreglamos, nos fuimos a bailar, salimos, bailamos, y ya después, conocí a mi compadre Jorge Rubio, hasta el día de hoy, y pues ya tengo unos años participando con él, ahí, y sacamos nuestro cuadro, yo he sido siempre de las personas, que a mí me gusta lo que es la tradición, me gusta, y yo siempre he sacado la banda de música, casi para mí, respeto mucho los sonidos, me gusta también la música de los sonidos, pero en los locos, siempre me ha gustado participar con banda de música. Tú hiciste unas mojigangas, por cierto, que se han quedado ahí en San Antonio, y andan en las fiestas, ¿cómo estuvo eso? Pues fue un proyecto que se hizo con el doctor Leopoldo Estrada, me dijo Efraín, hay un proyecto, no sé si tú quieras participar, y te patrocinan todo, tú nada más es que invites a la gente, y se haga el taller aquí en Guadalajara, sobre, vámonos, las tengo todavía, las conservo, porque, pues es, sí les he dado alguna que otra manita de gato, pero, gracias a Dios, y las tuvimos, las hicimos, participo, participo también con las mojigangas, en la trecena de San Antonio, y ahora ya es quincenario, ya casi llegamos al mes, participo ahí, participamos en algunas fiestas, que también nos invitan, con todo gusto vamos, nunca me ha gustado recibir, una gratificación, un pago, una gratificación económica, no, 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 me gusta ir a bailar, cuando puedo, y tengo tiempo, les digo a los muchachos, vamos a ir a bailar, quien quiere ir, nos ofrecen el comer, nos ofrecen el transporte, quien va, y vámonos todos, nos vamos toda la bola, ya si, si la gente nos da, de que la comunidad, diga, aquí está, adelante, si no, no, nosotros lo que lo ocupamos, lo que nos dan, como donativo, siempre lo empleamos, en el templo, en Guadiana, en Guadiana, o, a veces compramos alguna tela, de algún vestido, de una mona que se rompa, y también participo, con las mojigangas, en las mañanitas, a señor Sandino, también por allá, también me encanta, y, pues, he andado en todo, en todo, ahora explícanos, porque la mayordomía, es más complicado, que ser sacristán, que, ¿cuáles son las responsabilidades, del mayordomo? Híjoles, ahí es donde también, bueno, ser mayordomo, es, una gran responsabilidad, ¿por qué? Porque, este, la comunidad, es la que te escoge, ahí la gente, pues, es la que te escoge, si haces, y también, que tú aceptes, el ser, el ser mayordomo, porque, pues, ser mayordomo, es la responsabilidad, y la palabra, de, de, de toda una comunidad, tú eres el vocero, tú eres el que vas a decidir, lo bueno, y lo malo, de dentro de la comunidad, tú tienes que tomar la decisión, y si, y si la comunidad, te respa, esa es la ventaja, de que la comunidad, te tiene que apoyar, como mayordomo, porque para eso, te escoge, este, nuestros, nuestras responsabilidades, como mayordomo, pues, es siempre mantener, pues, la unión y la conformidad, dentro de la comunidad, sí, que todos estemos, prácticamente contentos, que estemos, estar al pendiente, de todo lo que se necesita, en el templo, pues, las celebraciones que hay, estar al pendiente, del rosario, no, no, yo no me encargo del rosario, pero hay, un grupo de señoras, que ellas están, todos los días, rezando a las seis de la tarde, y en el templo de Guadiana, tengo que estar, pues, al pendiente, de, de, estar ahí, los días que hay celebración, los días que tengo, pues, alguna ceremonia, este, especial, pues, tengo que estar ahí, mi mamá, mi mamá, mi mamá, Esther Barrera, junto con mis hermanas, pues, son las que se encargan, ellas, de toda la limpieza, ellas son las que, se encargan de tener limpio el templo, y, pues, a veces, tenemos momentos muy buenos, también momentos muy tristes, porque, los hemos vivido, y los he vivido en carne propia, porque, tú como mayordomo tienes, tú eres el primero, en saber también, cuando una persona de tu comunidad, falles, toda una vida, yo, he conocido tantísima gente, allí en Guadiana, y, y he crecido con ellos, he compartido momentos, muy bonitos, historias que vivimos juntos, tanto la persona que, que, me enseñó, porque de ellos, yo aprendí, todo lo que hasta el día de hoy sé, como mayordomo, y, qué tristeza es el, el oír, que te hablan y te dicen, full, murió, hasta mi propio padre, murió, me, allí, él trabajando, trabajando, poniendo el piso dentro del templo, pues, ahí, ahí le dio un infarto, todas las, todas las, las personas que, que, de ahí, del barrio de Guadiana, que han fallecido, pues, ya nada más, escuchas el teléfono, falleció fulano, ahora sultano, o sea, y son golpes que, que me han dolido, y, y, y me entristecen, a veces, como mayordomo, tienes que ser también fuerte, no demostrar a veces, también la tristeza, aunque tú te estés muriendo por dentro, pero nunca debes de demostrar la tristeza ante la comunidad, porque, tienes que ser la materia fuerte que deben de ver ellos, a final de cuentas, y es triste, siempre me ha tocado dar también las noticias, a veces, tristes, como también noticias alegres, eh, y más que nada, yo siempre les he dicho, nosotros somos un árbol, y, a final de la misa, de que estamos ahí, en Guadiana, y que, lo hemos vivido, les digo, hoy, otro brazo más, se le rompe a este árbol, porque esa persona, ya no va a regresar, pero lo hemos vivido, y gracias, por las enseñanzas, que todos ellos, me enseñaron, y que hasta el día de hoy, Efren San Abés ha formado, tanto por mi familia, como por todas las personas, que han estado, a mi lado, acompañándome, para hacer, lo que hasta el día de hoy, bueno, fíjate que ahorita que hablas, de la fuerza, que hay que tener, pues el carácter, y el templo, no digo, eh, hace poquito que pasó, lo de, la cuestión del cerro, de las tres cruces, pues vimos a un Efren entero, y fíjate que por aquí, nos dice, felicidades Efren, de parte de Titoy, y a toda la familia Efren, por defender las tradiciones, y el cerro de las tres cruces, ojalá las autoridades, los escuchen, esto creo que es muy importante, ya para despedirnos Efren, platícanos, ¿qué es la satisfacción más grande, que tiene Efren Sanabria, y también el sacrificio más grande, que ha hecho por vivir esto? Pues mira, eh, la satisfacción más grande, que Dios me ha regalado, es primero que nada, pues el don de la vida, el tener, pues toda mi familia, grandes amigos, que me ha regalado Dios, eso es lo que, le agradezco, y la satisfacción más bonita, que es, es ser el mayordomo de Guadín, es una experiencia, que vive uno, uno, una sola vez, y que el día de mañana, que nos vayamos, es lo que vamos a dejar, los bonitos recuerdos, y las bonitas, este, satisfacciones, de que, eso es lo que nos vamos a llevar, Toño, a final de cuentas, que hicimos, y que lo, hicimos por, una, alegría de sentirnos, pues más que nada, satisfechos, de que, le damos gracias a Dios, por todo lo que, que hemos, dado, entonces, pues, es lo que, que Dios nos da, y pues a seguir adelante, seguir adelante, y estamos, ahora sí que, en esta meta, y sabemos que el día de mañana, pues no lo vamos a estar, pero lo vamos a dejar plantado, y que, realmente, todos sepamos que es una alegría, el ser, parte de una, gran historia, y que San Miguel de Allende, lo vea, sí, que lo vea toda la gente, y que gracias a todos nosotros, como mayordomos, como comunidades, San Miguel es lo que es, gracias a todas nuestras tradiciones, y devociones, que tenemos, Efraín, muchísimas gracias, gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos, yo creo que, esta plática se puede extender muchísimo, pero el tiempo es corto, gracias, gracias Efraín, compadrito Efraín, muchas gracias a usted, por acompañarnos, como todos los miércoles, yo me despido, pero ya sabe, no olvide sonreír, buenas noches. Josefina Amapola Díaz Cázares, desapareció en el municipio de Iguala Guerrero, el primero de marzo de 2014, Betsy Karen Cruz Díaz, desapareció en el municipio de Iguala Guerrero, el primero de marzo de 2014, Josefina Amapola Díaz, el primero de marzo de Iguala Guerrero, el primero de marzo de Iguala Guerrero, el segundo de marzo de Iguala Guerrero, el primero de marzo de una dirección, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.